Presidente, buenas tardes. Vemos este inicio de obra que se está realizando en la ermita. Es una obra para la gente que más lo necesita, una obra que nadie se imaginaba que iba a llegar hasta acá, pero con el nuevo presidente que tiene la gente de Aguazutupec, les llegan las obras a las comunidades más alejadas y a la gente que más lo necesita. Claro, ya sea falta. ¿Cuántos metros son los que se están pavimentando y cuánto costaría esta obra? Los costos no los tengo, efectivamente, no los tengo, pero lo que sí te puedo decir es que se está haciendo medio kilómetro. ¿Medio kilómetro? Medio kilómetro. Presidente, vemos que no nada más es concreto hidráulico, sino también viene con piedra, entonces esto reforza para que dure más. Sí, es concreto, con piedra, se va a cunetear con cunetas de cemento para sellar bien sellado y va a ser uno de los caminos que se van a pavimentar, va a ser uno de los más bonitos que exista en el municipio y que va a dejar marcada nuestra administración. ¿En cuánto tiempo más o menos sería para la inauguración? Yo creo que nos tardamos alrededor de otros dos meses porque hay mucha gente trabajando en la piedra, pero la piedra es difícil y todavía se tiene que limpiar, se tiene que dejar bien bonita. Y que vaya encajando, ¿no?, conforme a la forma que se le va dando. Sí, sí tienen que irle acomodando todo y tiene que quedar bien bonita y que esperen tantito, pero va a valer la pena. Presidente, bueno, pues más o menos, ¿cuántas familias se beneficiarían con esta obra? Híjole, no sé, pero son, a lo mejor, unas 500 familias se van a beneficiar. Y hay directamente más, ¿no? Sí, por la gente de arriba de la mesa Milpillas, alrededor de unas 600, 700 familias. Bueno, Presidente, pues un mensaje a los ciudadanos por esta obra que se está realizando. Pues a la gente de la mesa Milpillas que nos tengan paciencia porque cerramos el paso, pero lo estamos haciendo por su bien, ¿no? Es por llevarles servicios porque tengan su pavimentación, porque estén mejor. Entonces, y decirle a la gente que, pues que no duden de mi trabajo, soy un hombre trabajador, soy un hombre que quiero a mi pueblo, amo a mi pueblo, quiero mucho a mi gente. Siempre he dicho que quiero ser el mejor presidente del estado, presidente municipal de todo el estado de Puebla. Mi trabajo lo estoy haciendo muy bien. Tengo un cabildo que trabaja también a favor de la gente, a favor de la gente que más lo necesita. Y no batallamos para firmar algún documento, para aprobar las obras, ¿no? Porque saben que las obras se están haciendo bien, de calidad, y estamos trabajando con el 50% de lo que trabajaba el presidente pasado. Entonces, ahorita tenemos 10 pavimentaciones que se están haciendo, tenemos pavimentaciones por todos lados. Somos la administración. Yo creo que, a lo mejor, casi en toda la vida, vamos a ser uno de los mejores, toda la vida de nuestro municipio. Lo estamos haciendo con mucho cariño, con mucho amor, y con mucho respeto a la gente de Agosto. Perfecto. Pues, presidente, muchas gracias por tu tiempo y, pues, enhorabuena. Esperemos que este y más obras se sigan realizando en el municipio. Eso es garantizado, vamos a hacer muchísimas obras. Gracias a ti por la entrevista.